Tu madre estará molesta. Necesito encontrar una casa y un trabajo. Lo haremos después, ¿te parece? Ya están aquí. Santo cielo. Supongo que nos están esperando. No hay una sola persona aquí a la que yo le agrade. Señora Refica, hubiera visto a mi suegra. Mi querido Yaya se comunicó con Sanjar para decirle lo que estaba pasando con Menexen en ese momento. Mi suegra se levantó tan rápido cuando escuchó lo que decían que la pobre mujer estuvo a punto de tropezar. Ay, no. En serio. Hubieran visto, hubieran visto. Sanjar seguro se dio cuenta de que estaba en problemas grandes. Hubieran estado ahí. El pobre se quedó completamente mudo. Ya basta, hija. Ya basta. Eres increíble. Te encanta hablar. Pero sabes que, hija, me alegra que haya vivido una experiencia así. Yo no necesitaba. Ahora ya no le temo ni a la muerte. No. O bizim kavuşmaların. Esa es el ave. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahsere kaldım. O bizim kavuşmalarMon. O bizim kavuşmaların. O bizim kavuşmalara nasıl şefumeduin... O bizim kavuşmaların. El ave, díselo a San Yarefe, que en el panteón es del olivo. Mira, este cuchillo servirá como bolígrafo para firmar el matrimonio. Cuéntale. Dile que todavía no hemos escrito esta historia con tinta. Y que el ave golpeó contra el suelo. Lo llenó de sangre. También dile que ella está borrando con sus propias manos lo que escribieron. Que mientras él está amando a otra persona ahora mismo, yo estoy destruyendo lo que pusimos ese día. Que mientras él está junto a otra persona en su vida, yo estoy destruyendo nuestra promesa con mis manos. Dios. Dios. No, 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 no. No, 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 no.